¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Eftermai y estamos de regreso en el canal con un nuevo gameplay de Halo. En esta ocasión es Halo 4, vamos a jugar lo que es asesino por equipos, un duelo por equipos básicamente. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Nosotros vamos a empezar aquí rodeando el mapita a ver qué nos encontramos, porque no queremos ir directo a la batalla y morir, porque eso es muy típico de mí, simplemente ir al lugar donde se arma la buena y ahí quedo. Así que vamos a ir con todo con calmita y vamos a ver si nos encontramos algún enemigo por aquí. Aquí vemos a este, vamos a darle, vamos a darle, muere, muere, muere. Y aquí está toda la bonita arma, la botamos bien, bien, bien. Aventamos granada, otra, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente! Hicimos una triple, es que eso... Nada, es aquí de gratis. Pero no nos emocionemos porque sabemos que en una partida nos va bien y terminamos muriendo. Aquí vemos a este, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Otra! ¡Vamos! No te metas con Mike porque soy Mike, o sea, soy Mike. Y es que tenía bastante que no jugaba a este título. ¡Ah, el gallo! Hace, ya tenía como, no sé, bastante tiempo. He estado clavado ahorita jugando lo que es Tomb Raider, lo de Lara Croft. Está muy bueno el juego, me lo dieron de regalo por ser Gold en Xbox. Y me hice adicto en ese juego, está bastante bien, me está llamando la atención. Y voy más o menos como por el 52% de lo que es la campaña. Y me está agradando bastante y como ya sacaron el nuevo, pero como soy pobre no puedo comprármelo. Así que me conformo con tener ese juego gratis que fue el que me dieron. Ah, y esto es lo que llevo, es un escudo de regeneración que me ayuda bastante en que no sé por qué rayos lo saqué. A veces, es que los controles a veces, no sé, me pongo muy nervioso cuando estoy jugando en línea en un juego. Y por decir ahorita, no hay nadie, no sé a dónde se fueron. Según intento, no sé, como que hacer un poco más de estrategia, ver el minimapa. Y en eso guiarme y ver dónde están los enemigos y ir a partirles con todo, ¿no? Y ayudar a nuestros compañeros. Aquí vamos a este que se está escondiendo nuestro compañero. Espero que nos lo maten. Asistencia, bueno, nada mal. Y aquí nos lanza esta granadita que casi nos mata, nos deja nada de vida. Y aquí, bueno, es lo que... Y como pueden ver, eso hace lo que es el escudo de regeneración. Me ayuda bastante porque luego quedo muy tocado y quedo ganada de vida. Básicamente todos los escudos están, pues, sin nada. Y me ayuda mucho porque, pues, bueno, no tengo nada de vida y me regenera eso rápido. Aunque a veces aquí nos va a matar. Vamos a ver ese. Y es que, qué suerte tiene el chico, qué suerte tiene. Porque a veces se mueve mucho la mira. No estoy muy acostumbrado a lo que es la sensibilidad de Halo. Halo es muy diferente a lo que viene siendo Chaos Fury o, no sé, Battlefield. Son sensibilidades diferentes. O bueno, no tan diferentes, pero como que sí sientes un poco la diferencia entre uno y otro juego. Por su jugabilidad, más que nada. Pero bueno, intento acoplarme. Y aquí este sí lo matamos. Y aquí tiene que unir otro. Y si lo matamos... ¡Ah! Me tienen que acabar las balas. Y mi equipamiento es básicamente lo que es el rifle de asalto. Y el rifle de batalla. Son los que tengo siempre... Bueno, no siempre, pero sí... En estos momentos son los que más he estado ocupando. Que nos matan bien. Excelente. Son los que más he estado ocupando porque son como los que mejor me acoplo. Hay otra que es el... Creo que es el DMR. Algo así como el rifle de batalla. Pero es solamente de un disparo. Tiene menos cadencia. Pero es muy bueno. A veces me llama la atención usarlo. Pero no me lo pongo tanto en mi equipamiento. Simplemente, no sé, lo llego a ver por ahí en el mapa. Y lo agarro y lo que se pueda. Y aquí vamos, directo a la cabeza. Nada, aquí nuestros compañeros que nos ayuden. Porque aquí nos va a matar. Nos va a matar. Sí, es que ahí tenía que haberle dado como que un cuerpo a cuerpo. Que se me da muy bien. Y es que lo que me gusta siempre es que no se llega a dar un cuerpo a cuerpo. Y bueno, el otro también se alcanza a defender. Y ambos morimos. O sea, es como que así como cuando matas a... Cuando te matan. Pero tú lo matas. Sientes como que un... Un sentimiento muy bonito aquí en el... En el cocorro. Creí que podía caber ahí, pero no cabemos. Así que seguimos por acá. Vamos a ver si matamos a este. Y ahí fallé eso. Perfecto. Nos mete granada y nos quedamos sin balas. Y eso es que tenía que ser yo. Recargar y eso. No, no, no. Lo que me molesta a veces es de que a veces... O sea, no me gasto muchas balas. No sé, gasto dos o tres. Pero dije, ah, no hay nadie cerca. Voy a recargar. Recargo, ajá. Y me llegan todos. Aquí dicen, está recargando. Vamos a darle. Pero con todo. Así como que sienten el flow acá. Bonito. No sé qué rayos me acabo de decir. Aquí lo matamos. Ahí me... Pensé que era un enemigo, pero era un... Que es el holograma, creo. Pero yo me pongo más ese escudito de regeneración. Que me ayuda bastante. Aquí lo matamos. Perfecto. No llevo a muchos. Pero vaya que comienzo ese de la triple. Nunca lo había hecho. Y... Me emociona esto. De saber que hice una triple. Así como que... Cada vez me ir mejorando más. Pero bueno, ya tiene mucho que no juego este título. Tuve una partida anterior. Me fue bien, pero no tan bien. O sea... Estaba como que nivelar mis resultados, ¿no? Pero sí. Aquí la llevo. Ahorita creo que soy nivel 10. Porque no he jugado mucho. La última vez creo que grabé. Que subí el video. Era como nivel 7, creo. Por ahí. Pero después he estado jugando un poquito más. No tanto, pero sí de vez en cuando llegaba a jugar una partidita. Simplemente, no sé. Digo, para algo me compré el juego, ¿no? No voy a estar ahí guardado. Y sin usar. Para algo gasté el dinero. Y debo de jugarlo siquiera de vez en cuando. No tengo muchos juegos. Pero a veces me llego a clavar con un juego. Y ahí valen todos los demás. Pero... Ya, ya. Huesto de ser... Gamer. No me considero tanto gamer. Pero pues sí, no. He jugado bastantes juegos. Desde mi primer juego. El Play 2. El Play 1, digo. Perdón. Ese era una chulada. Benito juego. Y bueno, termina la partida. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Vean mis demás videos. Y nos vemos en la próxima. A ver, esperen. Vamos a ver el resultado. 12, creo que 12, 7. Y nos vemos en la próxima. Chao.